PEDAZOS DE PAPEL PEDAZOS DE PAPEL QUE NO SE DAN QUE LOS BESOS DE CARICIAS MORRARÁS HOY TU AMOR CORRIENDO TU CUERPO DE MI SE ESCAPA PRECIENTO QUE POR MI VOY A LLORAR HOY DESPUÉS DE ESTA TERRIBLE SOLEDAD QUE SE PARA POCO A POCO MI AMOR AL NO AMARLA AL NO AMARLA MI Y EL NUEVO LÍDER EL SONIDO TACNER ESTAS ESCUCHANDO A MI GRUPO MI Y QUE LLEJAR A LAS LA GONZA EL SONIDO ALMA LATINA DE DAMIAN MORALES Eduardo Campis, mi famoso rey latino, el conérico Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los retos sin caricias borrarás Hoy tu amor corriendo a tu cuerpo de mi, se escapa Quisiera que brillante mi dolor, hoy se fueran a no conocer amor Que enganchado guarda ya mi corazón, tiene esperanzas para amarla ¡Sabor! ¡Y en conérico, el conérico, mi famoso Johnny! ¡Como la goza! ¡El sonido flasca jam! ¡De Edwin Pérez! ¡El misterioso de conérico! ¡El sonido misterio! Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los besos sin caricias borrarás Hoy tu amor corriendo a tu cuerpo de mi, se escapa Quisiera que brillante mi dolor, hoy se fueran a no conocer amor Que enganchado guarda ya mi corazón, tiene esperanzas para amarla Y el sonido que se envía la tina, de los hermanos cortados ¡Papelo Valle, alto y limpio!